La siguiente receta, ¿qué va a contener? Plátano. Si es que la respuesta está clarísima. Ahora, la versión ahora dulce. Vamos a hacer una tarta de plátano y chocolate, maridaje que hemos empleado mil veces, y las que nos quedan, pero esta vez sin horno. Eso es una gran ventaja, muy rápida, muy resultona, y encima está riquísima. Y además, vamos a aprovechar los plátanos cuya cáscara hemos empleado para hacer el chutney. Todo tiene continuidad, todo tiene lógica. Máximo aprovechamiento. Bueno, pues vamos a repasar esos ingredientes. Muy sencillito, tenemos por ahí 100 gramos de requesón, 150 gramos de chocolate negro, tenemos por aquí también 150 gramos de galletas integrales, en este caso son lenguas integrales, muy cortitas de azúcar, porque no queremos un postre dulzón para nada, pizca de canela y los dos plátanos, que como veis están rociados de zumo de naranja, son los de antes para que no se oxidasen, y están incolumes. Oye, perfecto, qué gran palabra. Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta receta. Muy bien, pues te voy a dejar una misión, que es triturar el requesón. Por favor, que sea peligrosa. No, no, no. Bueno, depende. Si sabes emplear la batidora y lo haces con sentido común, no hay ningún peligro. Vale. No hay más peligro que sí. Bueno, y tenemos por aquí los dos platanitos, con la parte que está tocada. Sí, sí, o sea, que eso no la vamos a tirar. Muy bien. Quitamos la puntita y ya está. Y lo que vamos a hacer es triturar bien finito. Lo único que lleva esta tarta es batidora. Batidora y frío. Nada de horno, con lo cual va a ser rápida, rápida, rápida. Muy bien. Vale. Te lo dejo troceadito, que siempre ayuda. Uy, qué bien. Uy, qué aroma sale. Todo un detallete, ¿eh? Me ha costado mucho no echarme una tajadita de plátano a la boca, ¿eh? Bastante. Es que claro. Si no estaríamos, a ver, estaríamos aquí todo el día en un pienso. Sí, así es. Vamos a triturar, pero espera que explicamos simplemente cómo se derrite el chocolate. Vamos a meter el chocolate derretido. Importante. Los plátanos los hemos sacado de la nevera y el requesón también, porque si esto está muy frío y metemos el chocolate derretido, vuelve a solidificar, ¿vale? Vale. Derretimos a 180 vatios en intervalos de dos minutos, como siempre. Y Aitana, con sentido común, como te he dicho, si quieres, trituras el requesón, le das caña. Perfecto. A tope de potencia. O venga, que no me pase, ¿no? Aún dos. A ver si aún nos vamos a... A ver si vamos aquí a... A tener un gusto. Aprieta, aprieta. Venga. Qué gustico que da esto, Aitana. Me estoy imaginando, además, también las fuentes estas de chocolate, que emanan chocolate constantemente. Sí, sí. La verdad es que sí. Te quedas así, extasiado. Pues la verdad es que sí, que el chocolate es hipnótico. Vamos a poner a tu batido de requesón y plátano, le ponemos el chocolate fundido. Muy bien. Ahí está. Trae para acá, hombre. Y aún te queda un poco de emisión de triturado, ¿vale? Vale. Muy bien. Pero antes explicamos lo de la galleta, aquello de la galleta. A ver, la cuestión de la galleta. Eso es. Canela, por cierto. Ajá. Un poquito de canela, plátano, chocolate y canela... Y canela de la mano. Claro. Tenemos aquí unas lenguas integrales, con harina integral y prácticamente no llevan azúcar. Ya lleva bastante azúcar el chocolate, plátano tiene toque dulce, así que vamos a hacerlo justito. Como esto, queremos que quede con tropezones, en vez de meterlo y triturarlo, lo pico a cuchillo y se lo meteremos en el último momento. Quedan como migas, sí, como una especie de sal de galleta. Claro, luego al cortar incluso verás trocitos de galleta y sobre todo en la boca se notan. Muy bien. Así que si quieres darle caña a la batidora... Totalmente de acuerdo. Que ya le has cogido la marcha, Itana. Vamos por aquí. Cinturón negro de batidora. Ahí tenemos las galletas picaditas, con algún tropezón gordo, es precisamente lo que queremos. Muy bien, mezclamos. Bueno, esto cuidado, porque si lo probáis, la receta cambia, ¿eh? Porque no puedes probar solo una vez. Empiezas a meter cucharilla tras cucharilla. Y no acabas el plato. No. ¿No acabas la receta? Ahí está, y mezclamos. Muy importante esto que hemos dicho. Si trituramos la galleta también, la textura no va a ser la misma. Así que merece la pena hacer el esfuerzo y mezclar la galleta picada a cuchillo. Muy bien. Ya tenemos esta parte también lista. Muy bien. Una masa bastante manejable, como podéis comprobar. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar una lengua, perdón, manga pastelera, la prima de la lengua. La lengua nos ayudará a limpiar. Eso es. Y rellenar. Y rellenar, eso es. Claro. Aunque ahora parezca muy blandito, obviamente tiene el chocolate y el requesón, y cuando metamos a la nevera y dejemos reposar, incluso al congelador, si queréis, pues coge bastante dureza, aunque queda gomosita, en ningún momento llega a estar dura, dura. Tiene una textura muy agradable. Muy bien. El plátano es un anticongelante también. Ya tiene buena pinta, ya. Tú metes un plátano al congelador y nunca se queda duro del todo, porque tiene un alto contenido graso. Eso es, eso es, claro. Y un alto contenido en azúcares, con lo cual nunca llega a estar como una piedra. Y cogemos nuestro molde de silicona, que nos viene muy bien. Sí, esto es de silicona, sí. De silicona, de silicona. Sí, sí, sí. Esto es silicona de la buena. Esto no es mi suetería. Bueno. Esto es bueno. Sí, ya te he dicho. Ha quedado muy... Es que, oye, perdóname, que estos moldes no los había visto todavía, oye. Esto es de la buena, ¿eh? Sacas cosas. Aquí hay. Sacas cosas y no me lo cuentas. Claro. Venga, ponemos... Silicona buena. Llenamos por aquí el molde, ahí está. Y para que quede más bonito es importante lo que vamos a hacer. Llenamos hasta arriba y después, como un trabajo de albañilería, tenemos que repasar con la espátula. Ahora, cogemos una espátulita y repasamos, ¿verdad? Que recuerda a un trabajo así un poco de albañilería. Pues sí. Pues es fundamental, porque luego cuando salga va a estar liso. La labor así de enladrillado. Claro, eso es. Sí, señor. Ahora pon otro ladrillito y venga. Venga, hay que llenar con carambullo que sobresalga un poquito y así al repasar, ¿verdad? Entonces, queda perfecto a nivel. Muy bien. Pues esto, llenamos todos, los metemos en la nevera un mínimo de seis horas. Si tenemos prisa, congelador, horita y media. Perfecto. Y aquí los pasteles de plátano y chocolate. Oye, qué lingotes más majos que han quedado. Súper majos, sí. Fijaos que tienen una textura muy agradable. No están nada duros. Vamos, quiero decir que son masticables, que no quedan duros. Así de aspecto, no sé si de sabor, me recuerdan al turrón de chocolate. Sí, es que es una especie de turrón, ahora que lo pienso. Podría pasar por turrón perfectamente. Muy bien, pues vamos a emplatar y vamos a poner los acompañamientos. Vamos a poner un poquito de salsa de frutos rojos. Ahí está. Siempre tengo preparada para los postrecitos, pero la verdad es que le pega a casi todos. Muy bien. Luego así, con ese trazo elegante. Ahora que te quiero contar. Ponemos también por aquí nuestro lingote. Vamos a elegir, ya que nos ponemos el más chulo. Ah, vale. Este por aquí. Este. Venga. Ponemos por aquí nuestro lingote. Y tenemos una fresica bien madura, que lo que vamos a hacer es laminarla y ponerla en el topping. Fresa y plátano también. Otro maridaje infalible. Muy bien. Y estamos haciendo un pastel, oye, sin tocar el horno para nada. Que se agradece también. De vez en cuando. Muy bien, ponemos ahí el caminito de fresas. Es perfecto. Ay, por favor. Como tiene que ser, claro que sí. Sí, sí, mira, a ver esa motita. Ahí, ahí. Ya que nos ponemos la perfección hasta el extremo. Sí, nos ponemos, nos ponemos. Muy bien, ponemos un brotecito de menta y ya lo tenemos, pedazo de postre. Podemos, si queréis, darle un calentón de microondas de cinco segundos y así todavía está más cremosito. Qué bueno, oye, pero en cualquier caso está delicioso. Páster de chocolate y plátano sin horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!